Pues ¿por qué no nos hace falta? Como ya sabréis y nos seguís, los residuos nucleares se almacenan con seguridad aquí en la Tierra. Ahora bien, ¿esta posibilidad se ha analizado? Pues sí, la NASA la estudió en los 70 concluyendo que sí era técnicamente viable. ¿Por qué no se ha materializado? Tanto por el riesgo de un fallo en el lanzamiento como por el coste elevadísimo en comparación con el almacenamiento normal. Además, el combustible nuclear gastado aún guarda mucha energía en su interior, así que mejor tenerlo cerquita.